Si algún día te juegas de casa, yo te llevo a la NASA Él pide un cohete y va directo por ti Y si no soy y algo te pasa Recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte Me siento grande por ti Y aunque yo lo intentara, no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo no muero, volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque yo lo intentara, no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo no muero, volvería por ti Por ti Se quedan todas las paredes realmente Y yo le doy gracias porque estás en mi presente Quiero que sepas que te amo antes de repente Y cuando digas y no digas para siempre Todo no es perfecto pero sí es mejor Y cada detalle tuyo es el mejor que el anterior Aquella canción Y cuando mejor es tu rosa en mi habitación Vamos a tener algo todo lo que es amor Tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de tu mente Y así me encanta presupierte ante la gente Me siento grande por ti Y aunque yo lo intentara, no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo no muero, volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque yo lo intentara, no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo no muero, volvería por ti Y si yo no muero, volvería por ti Gracias por ver el video